Tranquila mamita, solamente la puntica, la puntica Seguro papi, la mala puntica, viste, suave, suave Tranquila mami, tranquila, tranquila, tranquila Espera, no te muevas, no te muevas, ya la tengo coronada, ya la tengo coronada ¡Ay! 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 ¡No te avistes! ¡Ay! ¡Me dices que la mala puntica, coño! ¡Ay! ¡Ay dios mío! ¡Me jodiste! ¡Ay! 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 ¡Ay dios mío! ¿Dónde estás, y hue puta? ¡Huel Paredo! ¡Me jodiste, ese! ¡Hue puta! ¡Ay! ¡Me jodiste! ¡No! ¡Me c... Ha 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 Ha, 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 ha.